Para este regreso a clases, no dejes de surtir tu lista de útiles escolares en Papelería y Novedades CARSO, donde te ofrecemos una extensa gama de material escolar, libretas, colores, juegos de geometría, sticker, etnicado, engargolado, mochilas y mucho más. Pregunta por nuestras promociones y descuentos al surtir tu lista escolar con nosotros. Horario corrido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en el barrio 1 del Valle de las Garzas, en calle Cedros y en la esquina con el campo de fútbol. Papelería y Novedades CARSO.